Yo me recuerdo la última noche a Barcelona L'ultimo beso dado a las estaciones El pueblo que mira senza un arajone Los nuestros cuerpos caldos dopo el amor Quizás sea una volta más te riavrò Esperanza de Escobar, tú eras todo para mí Tarde, matina, pomeriggio y noche Esperanza de Escobar, yo no soy qué cosa fa Tú me lasaste el cabrán con el coche Esperanza de Escobar, por mañana no se puede parar Esperanza de Escobar, tú me dices, amor, te quiero darme un filio Esperanza de Escobar, tú eras todo para mí Tarde, matina, pomeriggio y noche Esperanza de Escobar, tú eras todo para mí 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 No se puede remediar, no se puede cuernicar, vivo en la esperanza del suelo. Vivo en la esperanza del suelo.